Antes que todo, hoy he de decirte una cosa. Si todavía no has visto la película La Casa Gucci en Prime de Amazon, bueno, entonces, primero, pausa el vídeo, ve la película, y después vuelve aquí porque este vídeo está plagado de spoilers. Aunque, bueno, de spoiler no hay mucho porque retrata la vida, precisamente, de Mauricio Gucci y su mujer, Patricia Reggiani, interpretada magistralmente por Lady Gaga. Y, precisamente, en este vídeo te voy a hablar de ese personaje, del personaje de Patricia Reggiani, porque nos permitirá detallar muy claramente cómo es el perfil de una mujer maltratadora. Concretamente, te detallaré las siete actitudes más comunes de una mujer maltratadora basándome, precisamente, en el comportamiento de este personaje en la película. Analizaré cada actitud, las escenas en las que aparece esa actitud y las estrategias de manipulación y maltrato que se usan para cada una de estas actitudes. Te demostraré que, uno, la violencia de género no existe, o más bien, existe tanto para un género como para otro. Dos, que las maltratadoras existen. Y tres, que las mujeres y los hombres tenemos tendencias diferentes a la hora de expresar nuestro comportamiento manipulador, nuestros malos tratos y la violencia en la pareja. Podrás ver, de hecho, que las mujeres utilizan una forma de violencia mucho más invisible que los hombres, tendencialmente. Esto no significa que los hombres no utilicen unas estrategias parecidas. Ah, y quédate hasta el final, porque analizaré otro perfil manipulador que aparece en la película, mucho más civilino, y sobre esto tendremos una reflexión final que no tiene desperdicio. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, antes que todo, quiero hablarte un poquito de la película y por qué esta película me ha llamado tanto la atención. Porque, en realidad, aparecen una serie de personajes que muestran unos perfiles bastante complejos desde el punto de vista psicológico y que dan que pensar, da que pensar mucho acerca de cómo se estructuran muchas veces los negocios familiares y las empresas familiares. La verdad que la película es un ejemplo clarísimo de cómo se reparten las tres generaciones en una empresa familiar. La primera generación es la que funda la empresa, el abuelo de Maurizio Gucci, concretamente, que se dedicaba a fabricar asientos para caballos, asientos de cuero, y parece ser que tenía un particular talento y que sus asientos iniciaron a venderse por toda Europa. Cuando el abuelo falleció, dejó en herencia el negocio a sus dos hijos, Rodolfo y Aldo Gucci. Rodolfo, interpretado por Jeremy Irons en la película de Ridley Scott, La casa Gucci, es el padre de Maurizio Gucci, una persona que interviene casi a título de socio capitalista de la empresa que realmente eleva a un mayor nivel, el hermano Aldo Gucci, interpretado precisamente por Al Pacino. La verdad que el reparto de esta película es increíble. Aldo consiguió exportar la marca Gucci en Estados Unidos, sobre todo centrándose en zapatos y bolsos. Y aquí tenemos, en las primeras dos generaciones, el abuelo levanta el negocio, los hijos lo mantienen, ¿y el nieto qué hace? Bueno, lo verás en la película, pero la verdad que la cosa no le van a ir para nada bien. Además, la película retrata de una manera muy fiel como son muchas empresas familiares y los roles y personajes que hay. Porque tenemos desde el hijo, o en este caso, el nieto rebelde que no quiere hacerse con la empresa, representado en este caso por Maurizio Gucci, y también tenemos el clásico hijo-nieto tonto, que, bueno, forma parte de la familia, hay que mantenerlo allí, hay que darle una parte de la empresa, pero que al final son más los problemas que causa que las soluciones que aporta. En este caso, este personaje es Paolo Gucci, el hijo de Aldo, que además nos da unas pistas muy interesantes acerca de otros problemas de tipo psicológico. Parece ser, parece ser, y lo pongo entre comillas porque no se puede hacer un diagnóstico así, del ver una película y un personaje, pero parece ser que esa persona, Pablo Gucci, tenía un trastorno límite de la personalidad por cómo va comportándose dentro de la película. Y ahora me voy a quedar un poquito retratando a Maurizio Gucci, que es el protagonista, junto con su mujer, Patricia Reggiani, protagonista de la película y de toda la historia. ¿Por qué me quiero quedar en él? Porque posiblemente el perfil de Patricia Reggiani no se puede entender si no hay al lado una contrapartida relacional con un perfil psicológico como el de Maurizio Gucci. Maurizio Gucci es una persona que desde el primer momento en la película manifiesta una rebeldía, el no querer saber nada de la familia, de los negocios del padre, quiere desvincularse como sea precisamente de ese negocio, tanto es así que aprovecha el hecho de conocer a Patricia Reggiani y que el padre de Patricia Reggiani es un empresario transportista para pedirle trabajo al padre de Patricia y así mantenerse durante sus inicios y mientras inicia también la relación sentimental con su hija. Realmente el perfil psicológico de Maurizio Gucci es el perfil del clásico veleta, una persona que va por la vida según cambia el viento tomando decisiones. La clásica persona que busca un poquito el flow, naif, que no toma decisiones, no quiere tomar decisiones, rehúsa asumir responsabilidades y hace que la vida le va llevando según donde tire la corriente. Al igual que conoció a Patricia Reggiani, pudiera haberse quedado con otra mujer que le hubiese cautivado. Y eso es importante porque no es posible entender muchos perfiles de maltratadores, mujeres maltratadoras, incluso narcisistas, perversos narcisistas, sin tener en cuenta el hecho de que estas personas normalmente suelen cebarse de perfiles como este, de personas sin carácter que se adaptan a lo que se le eche. Maurizio Gucci, de hecho, pasa toda la película parasitando los distintos escenarios allá donde se encuentra y, sobre todo, dejándose mover como si fuera una marioneta por la mano oscura que mueve los hilos de sus gestos, que es precisamente la mano de Patricia Reggiani. Maurizio Gucci es una persona desconectada de sus propias emociones, de sus propios sentimientos, que no es capaz de discernir qué es lo que realmente le interesa en la vida. Y de esa manera es como una persona puede quedar atrapada en una relación tóxica y víctima, precisamente, de un perverso narcisista, de un psicópata, una psicópata o una maltratadora. ¿Por qué? Porque el perfil de Patricia Reggiani es todo lo contrario. Es una persona que se sabe mover en las relaciones, que toma la iniciativa y que a través de ella medra y consigue obtener aquello que se propone. Y ahora sí que vamos al perfil de Patricia Reggiani que estabas esperando. Y te voy a detallar las siete actitudes que manifiesta en la película. La primera de todas es medrar para conseguir poder, para lograr el ascenso social. Y esto está representado en cuatro escenas concretas de la película. La primera, en la conversación que tiene con el tío de Mauricio. La segunda es el diálogo que tiene con el abogado de la familia, poniéndole a prueba y tratando de llevarlo a su terreno. La tercera es cuando falsifica las firmas de las acciones que el padre no había podido firmar y que impedían la transmisión de la propiedad al hijo después de su fallecimiento. Y la cuarta y última en la película es cuando ella conoce a Paula Francki, la futura amante de Mauricio, y entrevé allí que algo puede pasar. Y en estas cuatro escenas hace alardes de unas seis, siete estrategias de manipulación que son dignas de ser mencionadas. La manipulación, la falsificación, la insinuación, la mentira, la amenaza y la triangulación. Es decir, usar terceras personas en distintas relaciones con el fin de generar desconfianza entre las partes. Ahora pasamos a la segunda actitud que muestra Patricia Reggiani en la película, que es el narcisismo, disfrazado de histrionismo, de extravagancia, de caprichos. Hay varias escenas en las que podemos ver muy claramente este tipo de comportamiento. La primera de todas es cuando Patricia y Mauricio se conocen. Ella muestra una actitud muy liberal, una actitud muy desenfadada y, por supuesto, muy seductora en la forma de hablar. Luego esto lo veremos también en los caprichos que ella se permite cuando va a Nueva York en la tienda del tío de Mauricio. Inicia a comprarse zapatos y bolsos y hace alarde de todas esas propiedades. También hacia el final de la película tenemos otra escena, que es cuando ella se sienta en St. Maurice, en la mesa donde está Mauricio. Ella acaba de llegar porque Mauricio tuvo que fugarse a Suiza. y conoce ahí sus amigos. Inicia una serie de argumentos haciendo alarde de toda una serie de cuestiones con diálogos grandilocuentes, echándose flores de haber conseguido haber ido a este sitio, a este otro, haciéndose sentir importante. Y después tenemos otras tres escenas que no quiero pasar por alto porque dan a ver cuáles son también las estrategias de una persona narcisista en cuanto al sexo. Sí, tenemos tres escenas de sexo bastante extravagantes donde Patricia Reggiani utiliza precisamente el sexo para atraer, retener, convencer a Mauricio en determinados planteamientos. La primera de todas en la película es cuando tienen sexo en el despacho de la empresa del padre. La segunda es cuando el tío de Mauricio le da los dos billetes de avión en el Concorde. Ellos están en el coche y ella empieza a utilizar un lenguaje corporal muy coqueto tratando de convencerle para que fueran a Nueva York a ver qué es lo que hace su tío. Y ahí termina iniciando una felación precisamente mientras él conducía. Y la tercera, ya en Nueva York, cuando ella se está bañando en una bañera con velas muy bonita, llega el vestido con traje y corbata muy elegante, le tira de la corbata y le mete dentro de la bañera. La escena termina ahí, pero es una escena bastante, como ves, las tres escenas son bastante extravagantes. De esto no digo que muchos no hayamos practicado ese tipo de sexo, pero no deja de entrever a través de esta escena que su manera de utilizar el sexo era instrumental. Es decir, que se aprovechaba del sexo, de la seducción y de la promiscuidad, aunque fuera con una sola persona, para obtener algo a cambio, para convencer a su pareja de ciertas decisiones. Y aquí tenemos tres estrategias que se utilizan para esta actitud. Por supuesto, el sexo como recompensa o como incentivo, la promiscuidad sexual, sobre todo en el inicio de una relación. La verdad que no hay extremos para hablar del love bombing, pero puede haberlo. Y tercero, los diálogos grandilocuentes. El echarse flores, el hacer creer que eres importante, hacer alarde de todos tus logros, incluso inflándolo en detalles que no vienen a cuento en una determinada situación. La tercera actitud de una persona maltratadora, de una mujer maltratadora, es el sentimiento de justicia, el sentirse por encima de las partes, en no cuestionarse y utilizar incluso la justicia como justificación para determinados comportamientos. Es lo que podemos llamar la actitud de salvadora, hacer algo por el bien de los demás. Sin que los demás necesariamente lo pidan, ni le den permiso. Aquí tenemos una escena, la primera conversación con el tío de Mauricio, cuando ella trata de hablar bien de Mauricio para que Mauricio entre en la sociedad. La segunda, cuando habla también con el abogado de Mauricio, siempre tratando de hacer el bien para su marido, justificando el bien para su marido como forma de tener ese tipo de comportamientos. También podríamos incluir la escena, que no es una escena, pero que se consigue percibir, el hecho de que ella falsificó la firma del padre de Mauricio con el fin de que Mauricio adquiriera la herencia y no pagara impuestos por ello. Entonces, de alguna manera, lo hizo también para Mauricio. Y también tenemos otra escena, que es cuando el diálogo con Mauricio le hace creer a Mauricio que él es el verdadero cerebro de la empresa. Es la persona que debe de continuar el linaje familiar de la casa Gucci, ya que su primo no le llega a alcanzar y que debe utilizar toda una serie de estrategias para lograrlo. Vemos este comportamiento también en una escena curiosa, donde ella descubre una serie de bolsos falsos y reúne a su tío y a su marido. Y a su marido no le importa que Gucci tenga bolsos falsos en los mercadillos. Y a su tío tampoco. Es más, su tío le da argumentos del por qué es interesante que eso esté ahí. Y, sin embargo, ella se lo toma como algo personal. Quiere hacer el bien para ellos. Y todo esto se resume en una frase cuando ella dice Quizás no sea una persona ética, pero soy una persona justa. Ese sentimiento de justicia, de repartir justicia, de sentirse por encima del bien y del mal, que es muy típico de una persona manipuladora y maltratadora. Bueno, y aquí tenemos cuatro comportamientos, cuatro técnicas claras que permiten hacer uso o emplear esta actitud, que son el manejo de recompensa, la mentira y la falsificación, el cumplido y la adulación, y la manipulación en todas sus vertientes. Bueno, hasta el momento hemos visto tres actitudes, quedan otras cuatro, pero si este vídeo te está gustando, te recuerdo, dale a like, comenta si aparece algún anuncio, mientras utiliza ese tiempo para comentar, suscríbete si no estás suscrito, suscrita al canal, dale a la campanita para recibir el aviso para cuando salgan más vídeos, y además, si tienes alguna película con un trasfondo psicológico y quieres que la analicemos en este canal, bueno, entonces escríbeme en los comentarios porque quiero saber cuál es, y tengo curiosidad, me gustaría analizar más películas y seguir haciendo vídeos como este. Vamos ahora a la cuarta actitud de este perfil maltratador, y es la de poner a las personas en contra. Sí, él se para y vencerás. Y esto lo vemos en varias escenas de la película. La escena en la que busca la alianza con el tío de Mauricio cuando ve que el padre, Rodolfo, no consiente que Mauricio entre en sociedad mientras esté casado con Patricia misma. También vemos esto en otra escena, cuando ella visita al primo de Mauricio, a Paulo, el que yo he dicho que podría ser borderline, ¿no? El que tenga un trastorno límite de la personalidad, y se aprovecha adulándole, haciéndole cumplidos, con el fin de poner al hijo en contra del padre, es decir, de Aldo Gucci, e incluso denunciarle ante la fiscalía por evasión de impuestos. Y además, todo esto lo tenemos corroborado cuando en una escena, hacia el final de la película, Mauricio le pide a Patricia que vuelva a Milán con su hija porque había cometido una serie de comportamientos que no aceptaba, diciéndole incluso que ella había conseguido poner a muchas personas de la familia en contra, precisamente medrando entre ellos. Y aquí tenemos un amplio repertorio de técnicas de manipulación y maltrato, hablar a las espaldas, insinuaciones, adulaciones, cumplidos, comparaciones, usar el chisme para manejar información, triangulación entre personas, manejo de recompensas. Tenemos una quinta actitud que se puede ver del comportamiento de este personaje en la película. Y la llamaremos la actitud de victimismo, el sentirse ofendida. Sí, de hecho, verás que repite varias veces hacia el final de la película. Estas actitudes las está poniendo en práctica en la película, una tras otra. Te la estoy detallando en orden, eso es importante. Y vemos cómo al final de la película ella dice en un par de ocasiones que no reconoce a Mauricio, que Mauricio ya no es el que era, ya no le está tratando como antes. Ella se está haciendo la ofendida y la víctima de la situación. Las tres estrategias principales que utiliza son la descarga emocional, el llanto y la acusación. Vamos ahora a la sexta actitud de maltrato que exhibe este personaje, que es la posesión, la usurpación del poder. No diría yo tanto el ser una persona posesiva, pero sí tomar poder de determinadas circunstancias y situaciones usurpando incluso el poder de otras personas. De hecho, este personaje exhibe un sentimiento de pertenencia a la familia exacerbado, pero no tanto para aportar algo a la familia, sino para beneficio propio. Se quiere sentir parte de la familia para extraer ventaja de esa situación, una ventaja personal. Por tanto, no es un sentimiento de pertenencia sano. Un sentimiento de pertenencia sano es cuando alguien quiere formar parte de algo para aportar y crecer, y no cuando quiere parasitar una situación, en una circunstancia, un lugar de poder. Y en este caso, el personaje de Patricia Regani está retratado de una forma tan egocéntrica que se siente casi en derecho de hacerlo, justificando, como siempre, el bien para los demás. No es un participar para compartir, sino es un participar para tomar poder, para apoderarse. Y tenemos tres escenas que dan un ejemplo clarísimo de esa actitud. La primera escena es cuando ella se da cuenta de los bolsos y se siente ofendida, íntimamente ofendida, y está conectada con ese sentimiento, porque cree que el hecho de que existan imitaciones está comprometiendo al nombre de su familia. Ella ya ha tomado posesión de la marca Gucci como marca propia. Tenemos otra escena, otra vez, que está en la firma de las acciones para permitir la herencia a su marido. También toma poder de la responsabilidad que tenía otra persona, usurpando, precisamente, un rol que era el del padre de Mauricio, que no firmó, no se sabe si no quiso, pero no firmó esa herencia. Y luego tenemos la escena emblemática final. Cuando ha sido descubierta, está en el juzgado ante el juez, el juez le nombra como Patricia Reggiani, y ella, con mirada desafiante, le mira y le diga, Llámeme señora Gucci. Fíjate cómo esta escena es tan emblemática de la usurpación del poder. De hecho, en Italia la han llamado durante muchos años como Lady Gucci, es decir, como realmente propietaria de la marca Gucci, como una propietaria moral. Aquí se ve el carácter tan insensible, el hecho de que utilice como técnica la justificación para cometer determinados actos, y la total falta de remordimiento y sentido de culpabilidad. Eso es algo muy frecuente, sobre todo en los perfiles de perversos narcisistas. En este canal no encontrarás mucho material sobre los perversos narcisistas, pero te puedo hablar de Omar Rueda, que es otro psicólogo que está en YouTube y que puede buscar, te lo dejaré en la caja de descripción, para que puedas ir a su canal, porque es la persona que desde mi punto de vista mejor retrata los perfiles de perversos narcisistas. Y finalmente vamos a la última actitud, la séptima actitud de maltrato que exhibe el personaje de Patricia Reggiani en la película, que podemos llamar como actitud hostil, una actitud de venganza y de castigo. Hay un comportamiento clarísimo en esta película donde puedes ver cómo se gesta esta actitud, que es cuando ella decide encargar a unos sicarios el asesinato de su marido. Y aquí es cuando su personaje inicia un proceso de transformación. Y esta actitud te la dejo al final porque es casi... te podría decir que es la actitud última que exhibe un maltratador, un perverso narcisista cuando se encuentra acorralado y no puede hacer nada más. Cuando medrar ya no le sirve más, cuando usar el sexo no le vale más, cuando utilizar el rol de salvador y la justicia como argumento tampoco le sirve. Cuando ya todo está destruido porque ha conseguido separar y enfrentar a todo el mundo, cuando tampoco el victimismo le puede servir más, y cuando ha sido descubierta en su usurpación de poderes ya no le queda otra cosa que escupir veneno, de tener una actitud hostil y de utilizar el castigo y la venganza como estrategia. Ahí es cuando una persona maltratadora utiliza la irritabilidad, utiliza la agresión verbal, el insulto, la acusación, deslegitima a las personas a su alrededor. Trata de imponer su relato y se ofusca en su visión totalmente alterada de la realidad. Y no todo el mundo llega a manifestar esta última actitud, pero sí es cierto que estas son las siete actitudes más frecuentes de una mujer maltratadora. Y también es cierto que esto de la mujer maltratadora y estos comportamientos o estas actitudes te pueden parecer incluso algo normal, algo con el que estás acostumbrada, acostumbrada a vivir en el día a día. Podrías incluso pensar, es que mi madre es así, es que mi abuela era así, es que mi jefe o mi jefa es así. Eso también nos dice el por qué existen mujeres maltratadoras, aunque no somos tan conscientes de ellas, ¿no? Porque esos comportamientos están tan extendidos en nuestra sociedad que los tenemos normalizados. Y claro, si están normalizados no los entendemos como algo problemático o como algo de lo que deberíamos de protegernos. Y es por eso que las mujeres suelen expresar una forma de malos tratos bastante menos visibles y llamativas que los hombres. Incluso en las consecuencias de sus malos tratos tenemos consecuencias que son menos visibles. Bueno, en este caso, en el caso de la película, es muy visible porque ella llega a encargar el asesinato de su marido. Pero fíjate, ella no mata a su marido. Cosa que en un caso de violencia de género al revés podría haber pasado. Los hombres suelen manifestar una serie de comportamientos que son mucho más visibles. Y las consecuencias de los malotratos de los hombres hacia las mujeres son mucho más visibles porque no sólo se gestan en el plano psicológico y emocional, sino también en el físico. Pero no quisiera que este discurso derivara en una cuestión de género. Si decirte que hay otro canal y otro vídeo que ha publicado recientemente Claudia Nicolasa, otra psicóloga en YouTube que te aconsejo seguir, te voy a dejar su canal en la caja de descripción del vídeo, que explica precisamente por qué se suelen encontrar más hombres que mujeres en los perfiles de psicópatas. Y te garantizo, y lo podrás ver en su vídeo, que no es por una cuestión de que no existan las mujeres psicópatas, sino es porque es mucho más difícil identificar el comportamiento psicopático en las mujeres antes que en los hombres. Podríamos decir que incluso en la concepción de la psicopatía existe un sesgo de género que lleva a pensar que la gran mayoría de los psicópatas son hombres, pero en realidad no es así. Hay mucho más psicópatas, hombres y mujeres, que están integrados en la sociedad, es decir, que no cometen delitos, y que posiblemente, si los pudiésemos estudiar en cantidad, nos llevaríamos la sorpresa de que no existe una diferencia tan grande en cuanto al número de mujeres psicópatas y hombres psicópatas. Pero estamos llegando al final de este vídeo, y te había prometido que al final nos íbamos a centrar en otro comportamiento, sobre todo, mejor dicho, en otro perfil que aparece en la película. Te decía, la película tiene un repartazo, y no sé si la verás reconocida, pero está también Salma Hayek, que hace de cartomante, que hace de pitoniza, que le lee las cartas a Patricia Reggiani, y que la empodera con su discurso para que consiga perpetrar su delito. Esto nos hace pensar en una cosa muy interesante, en cómo el perfil del psicópata, el perfil incluso del maltratador, la maltratadora, tiene un lado débil. Tiene una fragilidad por la que muchas veces se tiene que amparar en algunas otras personas que le den fuerza. La fragilidad mental y emocional del personaje de Patricia Reggiani queda como soportada por el alimento, el nutriente que le da esta pitoniza que poco a poco va empoderando a Patricia para que tome decisiones y para que cumpla lo que se plantea. Y esto me hace pensar en todos aquellos pseudo-terapeutas, lectores de cartas astrales, de códigos tales, terapias no sé qué, cuestiones energéticas, que suelen tener un discurso muy embaucador y adulador, y que a través de ese empoderamiento consiguen que sus clientes, que la persona que vayan a ellos, destrocen su vida. Y entre ese colectivo se suele enmascarar un subtipo de perverso narcisista, que es el perverso narcisista que Omar Rueda llama como el perverso narcisista místico. Otro tipo de perfil de la tríada oscura que es capaz de utilizar el empoderamiento y la adulación para conseguir manipular, extraer dinero a las personas y timarlas. Y a veces conseguir que esas mismas personas arruinen su vida y la vida de las personas que tienen alrededor. Y con esto quiero terminar, porque por eso es importante, si te gusta el desarrollo personal y estás viendo este vídeo, y muy probablemente si has llegado a este punto es porque te interesa, que te guardes mucho de este tipo de perfiles, porque es muy fácil caer en sus telarañas, sobre todo cuando tenemos una fragilidad, cuando nuestra personalidad no está del todo saneada, no está del todo bien estructurada, con un buen andamiaje, y vamos buscando por la vida personas que nos permitan sentirnos seguros para tomar las decisiones que nos gustaría tomar, que pero a la postre pueden hacernos mucho daño. Y esta es mi reflexión final. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado este vídeo? Si te ha gustado, dale a like. Si quieres que hable de algún otro tema parecido, escríbeme en los comentarios. Y como siempre, yo estoy encantadísimo, encantadísimo, de sacar este tipo de vídeos, y me gustaría que me dieras ideas sobre otras películas, próximos vídeos, temas de actualidad, con el fin de que podamos analizarlos desde el punto de vista de la psicología, y extraerle el jugo tal como hemos hecho con esta película. Bien, mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar, y nos vemos en el próximo vídeo.